La Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía hizo pública ayer la próxima firma de convenios con una decena de municipios para financiar la puesta en marcha de hasta mil plazas de educación infantil, aumentando hasta casi en 95.000 la oferta de puestos escolares para menores de tres años en el próximo curso escolar que se inicia en septiembre de este mismo año y se prolonga hasta julio de 2015 en nuestra comunidad autónoma. Entre los municipios que se acogen al convenio no se encuentra Marchena, pues aunque las obras de la Guardería Municipal prácticamente han concluido, el edificio aún no ha sido recepcionado por el Ayuntamiento, que mantiene abierto el procedimiento de concesión del servicio. De esta forma es muy probable que, puesto que el calendario de reservas de plazas para el próximo curso se inició en abril y ha concluido, que esta oferta de la Guardería Municipal no esté en vigor de cara al próximo curso. Los ayuntamientos de la provincia que se verán beneficiados por este convenio próximos a suscribirse serán Alcalá de Guadaira, Aznalcóyar, Camas, Cachillija del Campo, Dos Hermanas, El Castillo de las Guardas, Los Morares, Mairena del Aljarafe, Olivares y San Juan de la Alfarache. Estas localidades podrán ofertar más plazas en las escuelas infantiles municipales, comúnmente denominadas como guarderías, que de esta forma estarán financiadas en parte por la Junta de Andalucía. En su informe, la Junta afirma cumplir con el objetivo fijado de la Unión Europea en materia educativa en la etapa infantil, que debe tener una accesibilidad de la oferta educativa superior al 33% de la población infantil de la región. En este sentido, la Consejería de Educación anunció que el próximo curso mantendrá el actual precio público en 278 euros mensuales, que es común a todas las escuelas infantiles y públicas con plazas conveniadas en Andalucía. Sobre esta cantidad base, la Junta establece bonificaciones en función de los niveles de renta familiar, que pueden llegar a la gratuidad total. En este curso próximo a finalizar, el 95% del total de las plazas públicas de educación infantil están bonificadas y más del 40% son gratuitas para la población demandante.